Señoras y señores estamos en otro de los clásicos Fender año tras año vemos cada vez menos cosas, cada vez todo menos interesante pero Gibson por lo menos funcionó, vamos a ver si Fender funciona así que en principio tienen un lindo auto en la entrada pero bueno hay una guitarra que tiene un flaco en la mano que es del color del auto vamos a entrar al bus y les vamos a mostrar todo lo que podamos desde Fender y lo veo mucho más allá de la gente, está mucho más vacío el bus de Fender que el año pasado tenías toda una parte de guitarras super exclusivas que no está estaba acá básicamente, la tenían toda cerrada, no podías cruzar eran todas guitarras tipo Master no está está presentando Fender, hace poco la lanzaron, las American Ultra básicamente es como que salieron para querer competir con la Super Strat y cosas por el estilo pero les muestro una por ejemplo y van a ver que es simplemente un Stratocaster con un par de opciones más un par de opciones más que se asimiljan mucho a lo que traían en su momento las Deluxe el botón este loco, las tres perillas, un doble bobina es muy parecida a lo que eran algunas Deluxe HSS hace varios años y en peso están bastante, bastante sólidos y en peso están bastante, bastante sólidos y en peso, la línea nuevamente están lindas realmente, algunas están muy lindas se me viste, lindos colores yo que se, después mucho más que eso no les podría decir para mí son como el equivalente moderno a lo que fueron las Deluxe en su momento así que obviamente está mejor que una normal pero bueno, no es una Master Bill no es una Master Bill lo interesante es que hace Fender simplemente juegos de espejos lo interesante es que hace Fender simplemente juegos de espejos y que tienen, ¿verdad? o si las tienen los distribuidores o finas que no las tienen y se mueven las caen 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 Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ...de los delirios más delirantes. Un millón doscientos mil dólares. Está buena. Incluye el carrito. Sí, incluye todo esta. Incluye el coso ese donde te viene todo, de hecho. Esta está buena si tenés que ir a tocar al Conu. Te vas a la matanza. Saludás a Magalio, Espinoza, a todos y salís con esta guitarra. La tenés que llevar en funda, si no lleves el estuche rígido. Pero bueno. O si no, compran un micrófono y para el siguiente año ya traen una copia. Y no, 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 no. Si no, compran un micrófono y para el siguiente año ya traen una copia. Y la copia es muy pequeña. Porque el mejor de la mitad es muy grande. La máquina es muy grande. Y la máquina es muy grande. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá tenés más pedales Fender, muchos más que los que solían tener, que yo realmente debo reconocer que no los tenía vistos. Claramente se están queriendo meter también en el mercado de Eventa y de Strymon, así que yo qué sé, tienen un lindo peso. Sí, son pesados de hecho, nomás qué lindo peso, así que por lo menos la construcción es buena. ¿A qué suenan la verdad? No tengo idea más que lo que estaba tocando este muchacho traje, parece que tiene un problema con los ambientes. ¡Gracias! De modelación, si te querés comprar un modelador no te compras un Fender, te compras otra cosa, papá. En fin, no hay mucho más que mostrarle a Defender, nos vamos para otro lado. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!